Soy de la Rioja señores y lo dice mi tonada Y vengo a cantarle las coplas de mi tierra se derraman O las gargantas del tiempo en alaridos de chaya Quiero que conozcan el duende que se mete en mi guitarra Y del vino de mi tierra que se enloquece en las cajas Y que en tiempos de carnaval se mixtura con la albahaca Yo soy de la Rioja señores, mi identidad es la guitarra Y para que me conozcan mejor, ya estamos cantando esta chaya Quiero estar presente también en este día Hemos compartido momentos de mucha alegría, felicidad De lágrimas hermosas también, por supuesto Y hemos compartido por lo menos toda mi vida Con la música de Cristina Velasco Acompañando en aquellos tiempos, en la época de oro Del folclore riojano Con los federales del Chacho, Flor de Cardón Los de Chilecito, las voces de Olta Y tantos otros, Raquel Tejada, los hermanos Córdoba Y después nuevas generaciones Que hemos seguido acompañándote en el escenario Y hoy me toca desde este humilde lugar De difusor de nuestra música Y siempre sabes que lo hago con todo el cariño Un abrazo enorme Cristina, ojalá podamos pronto estar nuevamente juntos Disfrutar de tu voz, de tus canciones Y quiero hacer también, hacerte llegar el saludo De parte de toda mi familia Feliz aniversario, Cristina Velasco Hola querida Chinita ¿Cómo estás? Bueno, los Agua Blanca No íbamos a quedarnos afuera En esta noche, en este día tan particular Para vos y para la música popular De La Rioja y del país 60 años no es poca cosa No es poca cosa Sabes que te queremos Que te admiramos Y que sos una referencia muy fuerte Para mucha gente Para muchos músicos Para muchos cantores Así que desde La Rioja Te mandamos algo grabado desde la casa Por cada uno A modo de serenata Y de regalito por estos 60 años Te queremos, hermana Te queremos hasta el cielo ¡Gracias por ver el video! Pregúntale a las estrellas Si por las noches me ven llorar Pregúntale si no busco Para quererte la soledad Pregúntale al manso río si al llanto mío lo recorré Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Nunca te olvides que yo te quiero y que me muero De amor por ti A nadie quieras ver esta tierra A nadie quieras tan solo a mí Pregúntale al mar Pregúntale al manso río si al llanto mío lo recorré Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Nunca te olvides que yo te quiero y que me muero De amor por ti A nadie quieras ver esta tierra A nadie quieras tan solo a mí 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 en un sitio, gozarse de ver que el día vuela como un ave, de ver los mismos luceros, el mismo follaje, la misma luna y el mismo paisaje. Es mejor quedarse, es mejor llorar en las cosas familiares, mejor reír en ellas y lamentarse y recibir lo que nos dan y darse. Es mejor quedarse, que los caminos no inviten al viaje. Mis caminos dan vuelta en torno de la tierra madre, de este verde valle, de esta torre blanca. Yo no conozco las llanuras, ni los mares, ni las urbes con extrañas gentes, ni las naves. Solo sé quedarme por estos campos, con estos animales, con estas gentes conocidas, morenas y vulgares, con estas piedras bajo el sol, con estos aromas vegetales. Y aquí morirme ansío, con mi risa y mis males, con mi tesoro de nombres, pronunciado con amor en las tardes. Sigo Londrina, es mejor quedarse. Sigo Londrina, es mejor quedarse. Bien, querida Cristina Velasco, Carlos Ferreira de La Rioja, te quiere mandar un saludo enorme. Mira, te voy a mostrar, acá estoy con mi viejo, mira, mi papá de 92 años, el viejo, mira. Estamos acá en la casa de él, viendo un partidito de fútbol. Y bueno, yo quiero sumarme a este festejo, por sumarme a esta celebración de tantos años cantando, querida Cristina. Recuerdo tu voz y creo que, así como yo hago llorar con la poesía, con los tangos, vos haces alegrar. Tu voz es alegría, tu voz es fiesta, tu voz es festival. Tu voz y eso, sin el apoyo de nadie, ha sido la primera, la mejor, la más grande, la más auténtica. Así como el cordón del Velasco, hermoso tu apellido, todo hermoso en voz. Y otra cosa que también me parece maravillosa es ese amor que han tenido junto con toda la familia, que junto con toda la familia hayas hecho música, con tu marido, con tus hijos, que estén todos juntos. Eso es maravilloso. Así que bueno, te deseo lo mejor, un gran abrazo de mi parte y te quiero muchísimo. Y que siga cantando, que siga cantando, Cristina. Chao, mi amor. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho y pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus regalos en medio del saguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre, que no me supo dara, y el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso. Nada más, salvasar de los juguetes. Cuántas veces de bullete me acercaba para ver, para ver de allí y de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja fue tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy, y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero ver a un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Pero muy bien, ahí estamos. Amiga Cristina, Cristina Velasco, te mando un beso, un abrazo grande de La Rioja. Tu amigo Rensito Rumilla. Tantos momentos que hemos compartido, querida amiga Cristina. Pero en esta ocasión, para felicitarte, saludarte por tantos años de escenario. Que lo disfrutes, lamentablemente estamos con todo este tema de la pandemia que no nos permite encontrarnos, que no nos permite el abrazo. Pero bueno, de esta manera virtual, te mando todo mi cariño. Muchas felicidades y ojalá nos encontremos pronto. Y claro que sí, te voy a cantar. De La Rioja yo soy cantor y guitarrero, cuando me tomo unos vinos, le pego el día entero. Cuando me tomo unos vinos, le pego el día entero. A la vuelta, el que le canta a esta zamba, en La Rioja nació. Para el tiempo de la chaya, cuando la albahaca está en flor. Soy cantor y guitarrero, de La Rioja soy señor. Cristina Velasco, todo mi cariño, Rensito Rumilla. Muchas felicidades. Feliz aniversario, quería Cris, te mando este regalito. Espero que te guste. Cris, te mando este regalito. Con los viejos, el delito, mire mi niña guatera. El tronco de su burrito, levantando por pareda. Y en su cabellera, rubia un palo de rito de cera. Cris, te mando este regalito. Me dejó un palo de rito de cera. Me dejó un palo de rito de cera. No me dejó un palo de rito de cera. Cuando pase por mi lado, le pediría agua fresquita. Para que suave tan clara, ve todas mis ventas. La tronco de su cabellera, me dejó un palo de rito de cera. Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi hermosita guatera. En las mañanas temprano va cruzando la barranca, en las ramas florecitas los pajarillos le cantan, un hombre en la melodía que se entona en mi garganta. Y si que el agua del río se convierte en nubes negras, si acaso no hay venta tarde, no ha de venir mi aguatera, me conformaré cantando, sonido esta chacarera. Y salen claros y ceros a ver de mis sufrimientos, no se curtirá por sol, están incurtidas por viento, son mi niña agueta dulce y me debo al estar sediento. Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi hermosita guatera. Feliz aniversario Cris y brindamos por muchos años más. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí, en el patio de mi casa, en Jesús María, Marcelo Di Benuta los saluda, con mis mascotas, con un amarguito en la mano y haciendo memoria. Porque un día como hoy, 7 de junio, en el club riojano de la Rioja Capital, debutaba una niña con tan solo 8 años, parada sobre una asilla de chapa, sostenida por su papá desde la espalda para que llegara al micrófono. Cristina Velasco hizo su primer canción ante la gente. Riojana, nacida en la Rioja Capital, luego vivió por algunos años en Chilecito, apoyada artísticamente por don Gelasio Albarracín y luego por el gran maestro Juan Carlos Soria. Se largó el camino con esa fuerza incomparable de su voz, su ternura hecha canto, un armonioso cauce expresivo del folclore regional. De bien es un hombre del cordón montañoso que tiene la Rioja. Ella es una excelente cantautora de chayas, chacareras, gatos, escondidos, chamamés y también, por qué no, algún tango. Hoy cumple 60 años con la música. Gracias Cristina Velasco por todo lo que nos das. Bendiciones para vos y tu gente. Salud. 60 años con la música de esta amiga querida Cristina Velasco. Y mucho tiene que ver Juan Carlos Jordán en la difusión del folclore. Para ella el saludo de Juan. Querida Cristina, hemos compartido tantas cosas lindas en ese rancho que existía en el cruce. Jamás me voy a olvidar tu presencia, tu actitud, tu trabajo, tu marido. Un ejemplo, un ejemplo de la música y a vos, estos 60 años, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños de todo corazón. De este negro que convivió con vos mucho tiempo, en los peores, en los peores, en los más lindos, de tener una carta abierta para poder decir todo lo que sentía. Bien, te agradezco, vivo, sueño con tu presencia, porque fuiste y sos la mejor. Bien, bien, bien tu marido, como fue tu compañero. Bien, tu compañero, hermoso guitarrero y acompañando siempre a su mujer. Bendiciones para vos, para tu marido, de todo corazón. cua carología hola Cristina te saluda Danio Domínguez de acá de Pico Truncado de Santa Cruz era para hacerte llegar mis saludos por estos 60 años que cumplís en la música regalándote un poco de Pico Truncado de la canción fue la luna de plata sobre la frente raíces de mogotes en mi guitarra yo descubrí la estrella sobre el truncado navegando al alcance por las aguadas Pico Truncado mi sombra sobre los pinos Pico Truncado con los amigos y el vino enamorado la cruz del sur y el camino Pico Truncado la flor del sur argentino Saludos Challando los barrios has de encontrar a Cristina Velasco templando su caja gritando los vientos su copla chayera a Chilecito a Facundo le ha de cantar la historia en su canto has de encontrar su tierra su gente la flor del cardón un álamo fuerte la cobijó y dos retonitos trajeron amor Cristina es una gran embajadora de su provincia y Dios nos ha dado la posibilidad de poder conocerla y poder trabajar junto a ella durante muchos años y aún más de tener su hermosa amistad y ser parte de su familia Cristina es una gran referente para nosotros es alguien en quien uno se puede apoyar de quien uno aprende simplemente al hablar con ella en su manera de ser tiene una manera de enseñar muy particular que si uno sabe prestar atención puede absorber un montón de cosas lindas, positivas y buenas que Cristina nos puede dar como artista y como persona eso es lo que a uno lo enamora de Cristina Velasco muchísima la entrega que ella hace y deja hacia su público es una persona que brota le brota el arte por los pobros Cris nada la verdad que muy contento de poder ser parte de tus 60 años con la música y bueno que no se apague nunca esa voz que no se apague nunca esa esa poeta que llevas adentro para escribirle y dejar en bien alto a tu rioja tan amada y bueno gracias por por tanto gracias por dejarnos tu música gracias por hacernos reír gracias por ser Argentina muchas gracias Cristina te mando un abrazo enorme y sos el alma de la chaya yo soy nascido en ti y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya andabas curioseando ahí A todos los cantores que venían A esa querida emisora y recordada Vos como vecina de esa radio Y después encontrarnos en tantos festivales Y tener tantos, tantos recuerdos De ovaciones Y de aplausos que te ganaste Durante toda tu carrera artística Que la supiste llevar con Con mucho, con mucho amor Y especialmente ahora, este último tiempo Con tu familia, con tu esposo Con tus hijas Que realmente forman un grupo extraordinario Así que, mis mejores deseos Para estos 60 años Y bueno, recordarte Algo que alguna vez dijo un poeta Julito, Julito Olivera Las cantoras de mi tierra Las cantoras de mi rioja Son chirleras zumbadoras Que vibran cuando hace falta Allá en la montaña alta Y nos traen con su canto Mensajes de miel Y llanto Y esa fuerza Tronadora Y sin duda alguna Esto es Lo que sos Mil felicidades Y Que Que la gente que te rodea Te siga amando y aplaudiendo Como siempre Hasta siempre, Cristina Felicidades, Cristina Bueno, Cris No quería dejar pasar A esta oportunidad Para saludarte Para decirte Lo mucho que te admiro Tu fuerza Tu tesón Tu alegría Tu espontaneidad Y Semejante trayectoria Que tenés Y también Que nos hiciste quedar En gran parte del país En todo el país A donde fuiste Llevaste esa espontaneidad Esa alegría Esa fuerza Esa dedicación Y bueno Y eso es Admirable Totalmente Admirable Así que Feliz Feliz cumpleaños Cris Y desearte Que Que siga Por mucho tiempo más Por supuesto Que nos sigas deleitando Con tu Con tu arte Con tu Con tu música Con tus composiciones Con tu voz Así que Muchísimos Muchísimas felicidades Feliz cumpleaños Hola Cristina Hola Cristina Te mando Este videito Para saludarte Y felicitarte Por tus 60 años Con la música Espero que sigas cumpliendo Muchos años más Te mando Un beso Un abrazo En la cadena de siempre Y gracias por contribuir Siempre Con nuestra cultura Y aportar Continuamente A nuestro Querido Cancionero Popular Johanna Felicitaciones Y gracias a vos Y a Quique Por estar Cada vez Que los necesito Un beso Hola Cristina ¿Cómo estás? Mucho gusto Es para saludarte Feliz aniversario El próximo lunes Vas a cumplir 60 años Con la música Muchísimo Madrecita Cuanto te admiramos Te queremos mucho Con mi familia Y no queríamos faltar En esta oportunidad Con Claudia Felicidades Disfrutalo mucho Con esa hermosa familia Que tenés Un beso grande Cris Espero que nos veamos pronto Un beso Hola Cris ¿Qué haría? ¿Cómo estás? Te lo hago muy breve El saludito Porque seguramente Son varios Quería hacerte Muy feliz cumpleaños Con la música Cumplís 60 años Toda una vida Y más que nada También agradecerte Agradecerte muchísimo Todo lo que has dejado Para nuestra querida música Y nuestro cancionero popular Feliz cumpleaños Cris Me acordaba de algo El otro día Que es cuando lo juntamos En el jardín De tu casa La comadre prendió el horno Y empezó a armar empanadas Y entraron a caer vecinos Como por arte de magia Cada cual traía un vino Y ahí nomás se armó la farra Otro día Otro día la seguimos Y hacemos una tremenda guitarra Cuando esto termine Y mejore Feliz cumpleaños Cris Hola Cristina Felicitaciones familia Por tantos años maravillosos Haciéndonos de editar Con tu voz Con tu voz y con tus canciones Abrazo grande Feliz día 7 de junio Cristina querida Quiero enviarte un afectuoso saludo Felicitarte por todos estos años De entrega a la música Tantas cosas compartidas Los escenarios Las canciones Toda una vida Entregada al arte Y siempre recuerdo Cómo nos conocimos Cuando yo era chiquito Que en un topamiento Del barrio del parque Fuimos los dos Con las cajas challera En el topamiento Para recibir El primer domingo De carnaval Y para mí fue hermoso Fue un hermoso momento Compartido Que nos unió ahí Por primera vez Cantando juntos Y bueno Sos una gran referente De la Rioja De la música De nuestro lugar Sabes que te aprecio mucho Y te deseo Siempre lo mejor Y te voy a cantar Un pedacito De una chiquarera Que sé que te gusta mucho Para la moza Con la luz De una mirada Quiero despertar Y a una niña Muy donosa Le quiero cantar Una tarde en primavera La encontré a esta flor A la luz del famatina Brilló su color Un camino de guitarra De albahaca Y de rosas Son las mozas De mi palo Las más hermosas Hoy llegando A Chilecito La quiero encontrar A la moza La más hermosa Le quiero cantar Felicidades Cristina querida Abrazo gigante Bueno Querida Cristina Felicitarte Por estos primeros 60 años Con la música Felicitarte Y agradecerte Por sobre todas las cosas Por todo lo que haces Por Río Ceballos Cada vez que te he molestado Para que colabores Con la cooperadora Del centro de salud Has estado primera Junto con Quique Mi agradecimiento profundo Y el reconocimiento Por ser excelente Profesional del canto Por otros 60 más Cristinita Te quiero mucho Hace poco más de un año Tuve la posibilidad De entrevistarla A Cristina Hacía poquito Que la habían Homenajeado Muy merecidamente En nuestra gran fiesta De la Chaya Y hacía poquito También que la pandemia Comenzaba A trastocar Nuestras vidas Muy especialmente En esto De los espectáculos De la música Del canto De los encuentros Que ya no pudimos disfrutar Recuerdo particularmente Que en esa entrevista Entre Las muchas preguntas Que pude hacerle Y que ella contestó Muy generosamente Con esa generosidad Que además La caracteriza Le consulté Por cuál Consideraba Que era su legado Para la música Luego de haber Recorrido Tantos escenarios Durante tanto tiempo Y ella me Respondió No soy una gran Compositora Tampoco una gran Intérprete Solo puedo Dejar algunos Temas Y quizás Un buen Recuerdo Para aquellos Que en algún Lugar Me aplaudieron O que tomaron Clases Conmigo En su incipiente Carrera de cantor Eso sí A mis hijas Y nietos En lugar de plata Que no tengo Les voy a dejar El ejemplo De la perseverancia Recuerdo que Titulé Esa nota Justamente Con esa frase El ejemplo De la perseverancia Este 7 de junio Cristina Cumple 60 años Con el canto Y no solo Tenemos Que agradecerle Ese ejemplo De la perseverancia Sino también Su ejemplo De pasión De amor Por el canto Por la música Su ejemplo De dedicación De entrega Su ejemplo De compromiso De responsabilidad Que es también Un claro ejemplo De cómo deben Hacerse las cosas Con dignidad Hasta el último día De nuestras vidas Todo esto La convierte En la cantora Que es Pero también Y fundamentalmente La convierte En una referente Ineludible De nuestra cultura En una referente Ineludible De nuestro folclore Y en una referente Ineludible De nuestra Riojanidad Gracias Gracias Cristina Por estos 60 años Dedicados Al canto Y a la música Gracias Cristina Por tu Ejemplo De perseverancia Que sean Muchos años más Un abrazo Muy grande Hola Chris ¿Cómo estás? Bueno Yo contento De poder hacer Este video Para saludarte Por tu cumpleaños Por este año Más de vida Supongo Y estoy seguro Que estás Pasándola de 10 Junto a los tuyos A tus seres queridos Al tocayo A tus hijas A tus nietos Y bueno Yo quería Simplemente Por el afecto Que te tengo La admiración Cantarte Esta pequeña serenata Pasarán estos días felices Estas risas un día faltarán Como el viento Es tan lejano Como sé Que estoy vivo Por tu amor Para entonces Tendremos el recuerdo De estos días felices Sin dolor Y hablaremos De esta pasión Que entonces Sostendrá Sostendrá en el futuro El momento de alegría Durará eternamente Como el mar Feliz cumple Feliz cumple En este día tan especial Quiero llegar con el más grande de los saludos Para nuestra representante En el folclore argentino Una de las mujeres más importantes Que tiene la provincia de La Rioja Y la que defiende A rajatabla Nuestro federalismo Nuestra canción popular De la provincia Cristina Velasco Quiero llegar Con el más importante de los saludos para vos Felicitarte Y decirte gracias Por todo el tiempo Que llevas arriba de los escenarios Y por todo el tiempo Que llevas nuestra Riojanidad En todos los escenarios Que vos tenés que trabajar Felicitaciones Por estos 60 años De pura música De pura chaya Porque no hay nada más lindo que la chaya Un abrazo grande Cristina Feliz cumpleaños Felicidades Hola queridos amigos ¿Cómo les va? Hoy quiero referirme A un gratísimo acontecimiento Una amiga de nosotros Una mujer que canta el folclore argentino Del cual nos sentimos orgullosos Está cumpliendo 60 años Al servicio de la cultura A través de la perspectiva del folclore Se trata de Cristina Velasco Con provinciana nuestra Quien conocimos allá En los años de la adolescencia Cuando nosotros ingresábamos A la escuela secundaria Y ella ya estaba ingresando Formamos parte de un grupo de teatro Pero siempre Me sentí maravillado Al escuchar su voz Esa voz que habla de autenticidad Que habla de espontaneidad Que su voz a mí me sugiere El paisaje agreste de la Rioja Me sugiere el paisaje De la soledad de los llanos Su voz me lleva Me transporta A los valles A esos vergeles Que tienen Las montañas de la Rioja Recostados los vergeles En las montañas del oeste De nuestra provincia Me huele a mosto Ese mosto de la uva Que cosechan Los hombres y las mujeres Del departamento chilesí Me alegro Me regocija el alma Saber que Cristina Está transitando 60 años Desde la perspectiva musical De nuestro folclore Por eso Digo salud Por eso digo Felicitaciones Cristina Por muchos años más Al servicio De este algo Tan hermoso Que es El folclore De nuestra patria De nuestra Rioja Y de nuestro país Gracias por hacerme Partícipe De estos 60 años Y que sigas Cosechando éxitos Desde los distintos Escenarios De la provincia Y el país Felicitaciones Querida amiga Cristina Velasco Tengo el gusto De De estar Pudiendo decirte Unas palabras En estos 60 años En contacto Con la música Quiero decirte Amiga Que Bueno He pisado Varios escenarios He presentado A muchos cantores A muchos músicos A muchos actores Pero siempre Siempre me gustaron Aquellos Aquellos que Le pusieron garras Le ponen ganas Alma Cuando canta Bueno Desde el primer día Que Te presenté Por primera vez Me sorprendió Y después Este Disfruté mucho Cada vez que Te presenté O simplemente Estuve de espectador Cuando vos Has actuado Sé que A lo largo De 60 años Has tenido Las más diversas Experiencias Has tenido La suerte De encontrar Un compañero Una familia Que te han acompañado En la música Y sé que A lo largo De 60 años Has sido Una de las Mejores Representantes De De la provincia De La Rioja Que ha sido Una de las mejores Cantando Challas Y ha sido Una Un excelente Intérprete De la música Popular Argentina Es un gusto Para mí Poder Poder Estar Felicitándote Acompañándote En estos 60 años Es una pena Los días Que vivimos Porque sería Sería Lo más Lo más lindo Lo más lógico Que hubiésemos Hecho Un festival Que se yo En el anfiteatro Que a vos Se te hubiese Ocurrido Que nos hubiese Caído Bien Pero hubiese sido Ideal Festejar Estos 60 años ¿Cómo? Cantando Porque sé Que es tu vida Que es tu alma Porque Que yo te he visto Arriba del escenario Pero también te he visto Con la guitarra En la mesa En la mesa familiar En la mesa de los amigos Comiendo un churrasco Y ahí Ahí vos ves Las ganas El empuje El alma Cantando Como uno de los tantos Admiradores tuyos Quiero Mandarte un fuerte abrazo Y agradecerte Por estos 60 años Con la música Muchas felicidades Mi querida Cristina Velasco 60 años cantando Cumple Cristina Velasco Por cannavales Y patios Subiendo a los escenarios Las rutas De su destino Con una chaya En las manos Con un país Vidalero Nombrando al pueblo Riojano Mujer Nacida en la Rioja Se acarició En Chilecito Su voz De crena Y arrope Te hace tomar un vinito 60 años cantando La felicito Y no llore Aunque lágrimas Aunque lágrimas Aunque lágrimas De alegrías Nos regalan Sus canciones Viva Cristina Velasco Viva Cristina Velasco Este decir Se me antoja Que la bendiga La aurora Alpa y vida De la Rioja Gracias Cristina Velasco Hola Cristina Velasco ¿Cómo te va? Martín Maldonado Cantautor de Buenos Aires De raíces santiagueñas De padres santiagueños Bueno En este homenaje Estamos todos felices ¿Eh? Quien pudiera Llegar A cantar Tanto tiempo ¿No? Merecido homenaje Sabes que te queremos Te admiramos ¿Eh? Y te quería regalar Una chacarera doble De nuestra autoría Que sé que te gusta mucho ¿Eh? Así que Puedes bailar ahí Con la familia Vámonos Vámonos Me dio los surcos Yo aprendí a caminar Burro y arado Y bajo el sol Silvaban ya careras Lindas de antaño Churita vida Recordando mi infancia Ondeando catas En los maizales Pintao mi cielo Vainas de algas robales La tierra madre Monta mito y misterio Como lastima Estar tan lejos Y ando llorando Y ando llorando Santiago del estero Me dio los surcos Yo aprendí a caminar Burro y arado Y bajo el sol Silvaban ya careras Lindas de antaño Segundita no más Es la vida La que madura Mi canto Besan mi lomo Los calendarios Como en la zorra Gruesos leños Cargando Camino leguas Pa' buscar un abrazo De la chinita Que no he olvidado Y aunque no sepa Yo la sigo pensando Última Donde vivía Ya tapera Ha quedado Pobre mi tata Como ha luchado Triste destino Yo no pude ayudarlo Es la vida La que madura Mi canto Besan mi lomo Los calendarios Como en la zorra Gruesos leños Cargando Feliz aniversario Feliz aniversario Un besote Cristina Felicidades Que alboroto Que alboroto Que armamos Todos los años Gracias Cris Gracias infinitas Por siempre Prenderte A nuestros proyectos Y hacer de que Estos proyectos Se vuelvan en realidad Muchísimas gracias Gracias por tu aporte A la cultura Siempre defendiendo Nuestra raíz Y el folclore Te queremos mucho Te queremos Cris Hola Cristina Hola Cris Hola amiga de mi corazón Bueno Qué lindo Cuántos años No vamos a nombrarlos Sé que estás pronta A cumplir un aniversario Importante Dentro de tu camino Profesional Pero por sobre todas Las cosas Quiero hablar De mi amiga Cristina Agradecer Agradecer a la vida Que me haya dado La posibilidad De contarte Entre mis afectos Más cercanos De saber que estás ahí Y quererte Con todo mi alma Pronto Nos podremos ver Esperemos que sea así El patio de mi casa Te espera Quiero destacar Tu generosidad Hasta interpretar Aquellas nanas De la cebolla De cerras En homenaje A mi madre Gracias Gracias Por ser la persona Que sos Te quiero Con toda mi alma Nos vemos prontito Felicitaciones Cristina querida ¿Cómo estás? Bueno Felices 60 años Con el canto Con la música Un abrazo grande Estamos acá en la radio Con los compañeros Todos te enviamos Mucho amor Mucho cariño A seguir adelante Con esa chaya Con ese carnaval Con esa albahaca Que hay de aroma En cada una de tus canciones Un abrazo grande Felices 60 años Gracias por tu aporte Hola Cris Espero que estés muy bien Aprovecho esta oportunidad Para saludarte Para saludarte Y felicitarte Por tus 60 años Con la música Realmente Hablar de 60 años Es Parece una locura ¿No? Pero es toda una vida Realmente Toda una vida Dedicada al canto Toda una vida Dedicada a la música A lo que más nos gusta Lo hemos disfrutado juntos Lo hemos vivido juntos Muchas veces En el estudio Por ahí enojándonos Por ahí con chistes Con cosas muy graciosas Y realmente Tengo que felicitarte Por tu vida personal Y por lo que has logrado Musicalmente Todos tus premios Y todos tus Elogios Que podemos tener Que podemos decir De lo que has logrado En tu vida Te deseo lo mejor Espero que pases Un gran día Y te mando un beso enorme Te quiero mucho En este día Tan especial para vos En que celebras Tus 60 años Con la música Queremos Expresarte Nuestro más Sincero agradecimiento Por lo que Representas Para nosotros Como familia Y lo que Representas Para La Rioja Celebramos Junto A vos Esta fecha Tan importante De tu camino De 60 años Recorrido Tanto en el canto Como en la vida Que Dios Te conserve Esos dones Y que seas siempre Muy feliz Con esto Que te gusta tanto Que es cantar Y dar alegría A todos los que Te rodean Que seas muy feliz Y muchas bendiciones En tu Callera artística Compartimos Desde aquí Y levantamos Nuestras copas A la distancia Un abrazo Inmenso Para vos Felicidades Y nada Bueno Quería desearte Un Feliz Año 60 años Con la música Para mi Es un placer Hacerte este video Un placer Haberte conocido Para mi Es una Grata alegría Transmitir Lo que El músico Siente Por una persona Como ustedes Que tienen Tanto baño De trayectoria Y nada Un placer También haberte Hecho este tema Junto a Mariano Así que Vamos a hacer Un pedacito Un pedacito Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra Albacay Harina Sangre del Puyay Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Saludos Abrazo Ella es el viento Vestida de blanco Llevando el ramo De albahaca Es la alegría El changuito Ansioso Que esperaba El carnaval Es el sonido De parche Y chilera Golpeando En las vidalas Grito De un pueblo Una raza Que ya me asegura Que no ha de morir Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra Albacay Harina Sangre del Puyay Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Si señor Tiene en su alma Un sueño Escondido En una lágrima Esconde el dolor Pero le brota Un son de alegría Entre vida La renace Su humor Del cerdo El velasco Ya viene Su esencia Su inmensa Rioja La vio nacer En Chile Que citó Que citó Le nace su encanto Tierra de Aguita La vio crecer Ella es febrero En esta tierra En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra Alba Ca y harina Sangre del Puyay Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Chayando los barrios Has de encontrar A Cristina Velasco Templando su caja Gritando los vientos Su copla chayera A Chilecito Facundo Le ha de cantar La historia En su canto Has de encontrar Su tierra Su gente La flor Del cardón Un álamo fuerte La cobijó Y dos retonitos Trajeron amor Ahí La Cristina Ella es el viento Vestida de blanco Llevando el ramo De albahaca Es la alegría El changuito Ansioso Que esperaba El carnaval Es el sonido De par chichirlera Golpeando En las vidalas Grito de un pueblo Una raza Que ya me asegura Que no ha de morir Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra Albacay Y harina Sangre del Puyay Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra Albacay Y harina Sangre del Puyay Ella es febrero En esta tierra Ella es el alma Del carnaval Ella es febrero En esta tierra En esta tierra Albacay Y harina Sangre del Puyay Albacay Y harina Sangre del Puyay Alba Y harina Sangre del Puyay Bueno Te queremos mandar Una felicitación Y bueno Esto Que hemos tenido La posibilidad De 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 encontrar Este don Con el canto Nosotros no cantábamos Pero bueno A partir de ahora Hicimos esto Que A ver si lo Que sería Las cajas Ya están Templadas Los bombos Bien estirados Pero al revés Debe decirme Si no un capo Eh Bueno Bueno un besito Saludos Éxitos Te queremos mucho Cris Hola Cristi Hola Cristina Como andamos Muchas felicidades Por eso festejo Por esos 60 años Junto a la música Que no son pocos Así que Muchas felicidades Y muchos buenos augurios Que sigan los éxitos Y nos sigas deleitando A todos Con tu hermosa voz Si Con tu voz Con tu Inspiración En esas letras Tan bonitas Así que Bien por vos Y que sigan los éxitos Un besito grande Felicidad Cristina Bye Cristina Velasco 60 años Con la música Y con el folclore De La Rioja Te mando Te mando un abrazo Felicitaciones Y quiero que sepas Que todos Nosotros Que tu pueblo Ha cantado con vos Con tu música Y con tu poesía Felicitaciones Y un abrazo Nuevamente Vámonos 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 Y para que me conozcas Y para que me conozcas mejor Ya estamos cantando esta charia Yo recién vengo llegando Yo recién vengo llegando Pregunto y quiero saber Yo ya me voy Deja de llorar Yo ya me voy Deja de llorar Con el tuntún de las cajas Y que ha llegado el carnaval Con el tuntún de las cajas Y que ha llegado el carnaval Yo ya me voy Deja de llorar Yo ya me voy Deja de llorar ¡Sí, señor! Se me chuma una alegría Entre la noche y el alma Encendiéndome la sangre El yesquero de la chaya Y cuando me he hablado Mis amigos Sangreos chulos De cuantas Cuantas vivencias compartidas Cuantos viajes Cuantas horas Cuantos sueños Cuantas canciones Te acordás Te acordás Allá en Villa Unión En San Aga Entre la chaya En La Rioja Cuantas veces En Uruguay En Tocha Angosta En La Peña De Los Cubos Y De Roberto Allá en la Avenida Corriente Tantos caminos Un Pueblito Un Pueblito escondido En El Pueblito escondido Un Pueblito escondido Un Pueblito escondido En la Peña Un Pueblito escondido En La Peña Un Pueblito escondido Un Pueblito escondido Un Pueblito escondido Y De Los Cubos Y De Los Cubos Un Pueblito escondido 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 Ay, vida literaria, el año que amai Y así, Cristina, te quería recordar Mandarte un saludo por estos 60 años Y darte gracias Y despedirnos Cuando nos vamos a volver a encontrar Pandemia mediante Y vamos a estar juntos Gracias, gracias, gracias Y felicidades Y dale para adelante siempre Besos Bueno, querida Cristina Este videíto es para Desearte feliz cumpleaños En tu carrera Por muchos años más Que disfrutes de cantar como siempre Como siempre lo haces Que disfrutes de la vida De los amigos De esa hermosa familia que tenés Y bueno Que sigas adelante Y yo te digo Mi chaya me enciende el niño De mis primeros febreros Mi querida amiga Te quiero mucho Te quiero mucho más Yo te quiero mucho más ¡Gracias! 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 Hola, Cristina ¿Cómo andas? Bueno, acá estaba sacando esta zambita Una zamba nueva Que compuse ahora hace poco No, hermoso tema Bueno, te quería saludar No quería dejar de estar, acá en este video Que me convocaron Para saludarte Por Por estos 60 años por la música Y que lindo, que lindo tanto tiempo, todo lo que has dejado y ha sido un honor poder haber compartido un pequeño trayecto de ese tiempo con vos y esperemos que nos volvamos a juntar en algún escenario pronto, así que bueno, te mando un abrazo fuerte muy fuerte ay, yo me supe enterar porque no había como ubicar a esa chinita, le tenían que poner un soporte, buscar una silla de lata para que llegue al micrófono, porque ella quería cantar y el padre la apuntalaba, porque ella tenía esa fuerza es, ella es es chaya, ella es albahaca ella es el puyay pero resucita porque mirá la tropa de año que viene cantando hace 20 años que anda cantando 20 por 3 60 añitos ay, Cristina bonita, te hago compañía desde acá y agradezco ser tu comagre felicidades Cristina Velasco Cristina Velasco Debajo de esta llamada un día te dije adiós Ahora vengo a buscarte, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor, yo soy tu cantor que quiere verte otra vez Si constante soy, si sabes querer, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez O rioja de mi alma que me lo diste todo, paisaje, canto, coplas, silencio, soledad Amigos, amor, vino, puyay, un parche de cuero que cuando suena es porque está alegre el corazón Yo como siempre te dejo los viejos versos míos que tan solo trasuntan tu verdad Déjame vivir, quiero seguir viviendo la dicha y la alegría que guarda el carnaval Tarde a la noche, a deshora, tal vez por última vez Vengo a cantarte estas coplas, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor, yo soy tu cantor que quiere verte otra vez Si constante soy, si sabes querer, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Cuando naco limpio y sin vino, algunas viejas me cantan su último olvido Entonces me multiplico y soy canto en la albahaca y alma en el sonido Pero mi sangre no tiene memoria, solo sé que tres días vivo Y yo vengo siempre a lavarle las penas y gastarles el vino Pero después, un engrudo de harina y luna me tapa los pies Me echa la muerte al hombro y justamente un miércoles de ceniza Borracho y sucio, me quedo dormido en este carnaval Si me has echado al olvido, si no es mío tu querer Te digo adiós con el alma, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor, yo soy tu cantor que quiere verte otra vez Si constante soy, si sabes querer, sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Sal y escucha que vengo a cantarte otra vez Que vengo a cantarte otra vez Cris querida, ¿cómo estás? Bueno, va un saludito mío también Para esa persona Para esa persona Que hace 60 años Que viene dando alegría a todo el mundo 60 años con ese talento musical Estoy mirando para todos lados porque mirándote hoy Vos viste que mi mundo Está rodeado de rutas y camiones Así que acá estoy en mi segunda casa En el transporte Cris, te mando un abrazo grande Gracias por ser la persona que sos Muy felices 60 años 60 años musicales Y bueno, que la pases lindo Y te mando un saludo, un amigo Un amigo nuestro Un amigo nuestro que Mirá, lo estoy mirando allá, no se anima a venir Don Nieva, Don Nieva Juan, Juan, vení Juan Juan No, no, no A mí me da vergüenza Mándale saludos a la Cristina Mándale saludos mío Que tengan cuidado con las bichas Y ese sin vergüenza es Kike Que tengan cuidado Bueno Bueno, ahí te mando saludos Juan Un abrazo grande Cris Besos Querida Cristina Feliz cumpleaños con el canto y la música Recuperaños con el canto y la música En el canto y la música X Eh, Cris, feliz cumple, felices 60 años en tu exitosa carrera, cantante de aquella riojana querida, que sea por mucho tiempo más, que siga así, con esas ganas, con esa pasión, con toda esa onda que le pones a lo que más te gusta, que es cantarle a tu tierra. Te mando un abrazo grande, un beso enorme, te felicito por esos 60 años, y bueno, que siga así, querida amiga. Qué lindo. Te mando un beso grande. La verdad que es un placer participar de estos 60 años que estás cumpliendo Cristina Velasco a través del canto y la música. Es desde el 2006 que ha surgido nuestra amistad, esta amistad que el camino del canto y la música ha vinculado, y que permanece a través del tiempo tan intacto como el primer día. Desde Radio M, Santa Fe Capital, folclore en alta voz, el mejor de los deseos, querida amiga riojana, Jorge Mapún. Un abrazo. Lo ve, las nubes y el cóndor, nacer en las cumbres altas, guanaco de los deshielos, corriendo por la montaña, y por querer detenerlo, hay un pañuelo de samba, Un canto de charchadero y una luna cucumada Mishquimayu, Mishquimayu, la luz esquichua soñaba Pero el río tiene prisa de llanura y de pitala Por eso viene bajando, porque no apuran las cajas Porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas Después las blancas salinas, tierra sedienta y amarga La soledad de los jumes y la noche sin guitarras Mishquimayu, Mishquimayu, la luz esquichua soñaba Y por quedarse en Santiago, rubial presencia en su pata Mishquimayu, Mishquimayu, la luz esquichua soñaba Mishquimayu, la luz esquichua soñaba Pero el río tiene prisa de llanura y de pitala Por eso viene bajando, porque no apuran las cajas porque hay sabores muy dulces de miel y anoja en sus aguas. Nuevo Frachés, Chaya Riojana, quiero cantar con el alma y llegar mi soledad, Chaya Riojana, quiero cantar, quiero cantar. Chaya Riojana, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Mandarte un fuerte abrazo, ojalá que esta pandemia en algún momento nos permita acercarnos físicamente, todas las personas, ¿no?, de pasar este momento. Y bueno, quería hacerte este saludo para tu pago riojano, un abrazo grande, ojalá algún día pueda regresar. Bueno, he estado en La Rioja en una sola ocasión, llevando la obra de teatro H.I. Quebracho por allí. Y después nunca más he regresado a tu pago. Gracias a vos, aquí, por toda la trayectoria de ustedes, que es reconocida. Y bueno, yo quería saludarlos con una, aparte de este atrevimiento, con una samba de Dalmiro Coronel Luones. Un poco la radiografía de nuestro río dulce, ¿no?, que es el, ¿cómo decir?, la radiografía del alma santiagueña. Tanto el río dulce, ¿eh?, tanto el río dulce, el Mishquimayo, como el Cachimayo, como el río salado. Bueno, es una samba de Dalmiro con la música de Juan Carlos Carvajal y Horacio Banegas. Gracias a todos los grandes amigos. Bueno, querida Cristina, un abrazo santiagueño desde aquí, desde esta provincia cordobesa que me cobija hace más de 30 años y donde han nacido dos de mis hijos. Así que un abrazo grande y bueno, y será hasta cuando este bicho desgraciadito nos permita abrazarnos. Un abrazo para vos, para Quique y para todos los ríos. Feliz cumpleaños, Cristina Velasco. Felices 60 años con la música. Esta flor para vos, querida amiga. Deseo ardientemente que Dios te bendiga en este día. Cristina, gracias por tantas alegrías con tu música, por emanar sentimientos, emociones a través de tus notas y también llegar a las raíces profundas de nuestra música. Gracias, Cristina, por tanto. Te mando este beso, un fuerte abrazo y muchas felicidades. Bendiciones, Cristina. Hola, Cristina. Omar Ramírez te saluda desde acá, desde la Copliera Radio, en este día tan especial para vos, pero también tan especial para nosotros, porque estás cumpliendo 60 años con la música y nosotros nos vamos a sumar a ese festejo de estos 60 años de andar recorriendo los principales festivales del país, de llevar nuestra música por todos lados y de convertirte, sin duda, en una gran referente de nuestro canto, de nuestra poesía, de nuestra música. Así que desde acá brindamos con vos, te mandamos un gran abrazo, elevamos las copas y brindamos por estos 60 años y por muchos años más de música. Te abrazamos con el corazón, te queremos mucho. Hola, viejita querida, ¿cómo estás? Yo acá, en Campo de Mayo, en Buenos Aires, después de haberte conocido, después de haber compartido con vos unos momentos tan lindos, cuando Dios quiso que volviese a este lugar, a Campo de Mayo, donde estuve antes destinado. Pero bueno, no quiero hablar de mí ahora, sino quiero hablar de vos y agradecerte. Bueno, hablar de vos por tus 60 años y agradecerte, no 60 años de vida, lógico, porque tenía unos cuantos más todavía, pero bueno. Y agradecerte, sí, por tu música, por tu canción, por tu voz. Y no solamente por eso, sino porque a través de eso das a conocer a Dios y lo has dado a conocer. Todas las cosas buenas que hay en las personas son un reflejo de Dios. Como decían los antiguos, son esas semillas de Dios en las personas y en la vida y en las cosas. Ojalá que esa semilla que Dios ha puesto en tu corazón siga dando el fruto como lo ha dado hasta ahora y mucho más todavía. Que Dios te bendiga mucho, que bendiga a tu familia, a tu esposo, que te ama un montón, a tus hijas. Y que de alguna manera nos mantenga siempre cerca y siempre unidos. Te quiero mucho, muchísimo. Cristina Velasco, 60 años bregando por el folclore. Desde acá, desde tu rioja natal, te mando un abrazo enorme, cantora de pura cepa. Hola, querida Cristina, te hago llegar a este saludo realmente afectuoso, en nombre propio, en nombre de toda la familia de Frontera y de la familia Albrie. En el día de tu cumpleaños sabemos de que es un momento muy especial, en una fecha muy especial y en una edad también súper especial. Donde se disfruta de la vida, se disfruta de todo lo que se hace y particularmente disfrutas de lo que te gusta tanto, que es la música. Qué decir de Cristina Velasco, alguien que se hizo querer de una manera increíble con el público, no tan solo en la rioja, su rioja querida, sino en Chilecito, donde armó esta tierra, este terruño, de una manera también asombrosa, a tal punto que le dedicó una canción, Chilecito, mi terruño, le dedicó una canción a nuestra patrona, a Santa Rita, y así, a la chaya, a las costumbres, a las cosas lindas que tiene Chilecito. En consecuencia, solamente quiero agradecerte también, Cristina, por todo lo que haces por la cultura, por la música, por todo lo que realmente el aporte a esto que es tan lindo escribir, hacer música, tocarla, interpretarla, y llevarla a cada rincón del país, donde nosotros nos sentimos orgullosos, escuchar la voz de Cristina Velasco, cantando cosas que tienen que ver con nuestro propio arraigo. Así que bueno, te mando un saludo tremendo, afectuoso, disfrútalo con tu familia, con Quique, con Victoria y los demás chicos, a tus nietos y demás. Y bueno, la pandemia no nos permite estar juntos porque me hubiese encantado compartir un vino, compartir la música en un mediodía cualquiera para festejar este tu cumpleaños. Un saludo realmente afectuoso, Cristina, que la pases bárbaro, y bueno, sabés que podés contar con nosotros. Un abrazo. Chau. Hola, profe. Hola, Quique. Aquí le estamos haciendo nosotros un pequeño homenaje a Cristina Velasco, a quien le debemos muchísimo por haber estado en la Escuela de Arte, y estar por Cultura también que pasamos ensayando con el profe Quique, con el profe Cristina, así que le dejamos nuestros saludos para los 60 años de la música, y autora y compositora como es la profesora Cristina Velasco. Muchas gracias, profe, por habernos inculcado este camino, y hoy le vamos a hacer un pequeño, un tema de usted justamente, para homenajearlo en estos 60 años con la música, así que bueno, vamos. Bueno, profe, aquí, bueno, yo toco los bambos, con chico de grupo, así, a tocar la lista. Gracias. Vamos. Les traigo a este gatito, que es bien riojano, les traigo a este gatito, que es bien riojano, me lo encontré una siesta, y fue chayando, me lo encontré una siesta, y fue chayando. Vídeo, viejo, setilo, canto nata, canto mi abuelo, era un arriero, guandacolino, y de los buenos. Antes de cantar, chaya, cante Vidal, golpito y lifa, matina, chañarmullo y campana, bandoneón, guitarra y bombo, chacareando hasta la mañana, bailé en este gatito, con toda el alma. A la sendita de mi alma. Herencias del de Aguita, mistura y raza, herencias del de Aguita, mistura y raza, costumbres ancestrales, no hay que olvidarlas, costumbres ancestrales, no hay que olvidarlas. Una vez en Villa Unión, entre escondidos gatos y chayas, de unos ojos me enamoré, bailando zamba, la cuma con el pumpa, baila la cueca, domingo de febrero, coca chumata, nube de harina en los topamientos, truenan las cajas, bailen este gatito. En este día especial quiero saludar con mucho amor, con mucho cariño, a una gran artista riojana que siempre ha llevado el nombre de La Rioja bien en alto, no solo con su talento interpretativo, con su voz excepcional, sino también con su capacidad creadora de componer y de poder plasmar a través de la palabra maravillosos paisajes, maravillosos encuentros a través de la música popular. Ella es Cristina Velasco y quiero honrar públicamente en el día de su cumpleaños, tanta entrega, tanta pasión y tanta vocación por nuestro folclore. Así que muchas felicidades querida Cristina, espero que estés pasando un maravilloso día. Te quiero mucho. Querida Cristina, quiero saludarte en estos 60 años de trayectoria, arriba de los escenarios, llevando nuestra música riojana como una auténtica embajadora a nuestra tierra. En este día tan especial y fundamentalmente para la música de La Rioja, hoy quiero agradecerte por todo lo que hiciste por nuestra provincia y lo que seguramente vas a seguir haciendo. Al lado de Quique, ese puntal que tenés, que te ayuda y que es tan importante, quiero desearle lo mejor y que, bueno, por muchos años más sigas cantando tus chayas y llenando de río Janidal los escenarios por donde recorres. Así que un gran saludo y a festejar con todo este día tan especial como es los 60 años de trayectoria de Cristina Velasco. Yo he visto tu pobreza atardecida, he amado tu humildad y tu decoro y hurgando tus entrañas un tesoro encontré de virtudes no perdidas. Yo gusté lo apacible de tu vida bajo fugaces soles que aún añoro y desde lejos vuelo y me enamoro de tu gentil don aire y de tu herida. Hazme a tu imagen y semejanza para ser como tú, oh rioja mía. Hazme a tu imagen y semejanza para ser como tú, oh rioja mía. Dame un rinbero de albaca, me voy al valle a cantar. Llene los chifres con vino que ya me voy a chayar. Respira la tierra en el albaca, me hicieron velar, el suelo natal. Se oye en vida a las hichayas cantándole al carnaval. Soy en vida a las hichayas cantándole al carnaval. Y con Jorge, con Julieta, acercándonos un poquito con esta vida a la chayera, con estas coplas para abrazarte, para agradecerte profundamente todo lo que entregás a nuestra tierra, todo lo que entregás y seguís entregando para nuestra cultura. Sos muy valiosa, sos un símbolo de nuestra música, de nuestro folclore. Así que desde esta tierra que amás tanto, la rioja, te mandamos un abrazo enorme, deseando que puedas seguir con fuerza transitando todo este tiempo. Un abrazo grande. Bebí de los azares y naranjos de veredas, aquellos que perfumaban esas noches del 50. Entonces me volví chaya, plegaria, cerro y cardón, harina carnavalera y la albaca que en febrero a todos nos convocó. Belay, mi rioja querida, solo las gracias te doy, porque el ser agradecido es necesario, señor. Sencilla ha sido mi vida, sencilla se hay de quedar. Si Dios me presta los años para cantar y chayar y para referirme a la caja que antes llamaban tambor, si me permiten, quiero hacerles una corta reflexión. Para tocar bagualeando un solo palo es mejor, para vidalear bien riojano, deben usarse los dos. De los ancestros se aprende a cuidar la tradición. Tocar con un solo palo no es lo mismo que con dos. Voy recorriendo distancias, se ha vuelto ronca mi voz, porque la copla camina el mismo camino que yo. ¡Ay! Cuando la alga roba, bien madura está, y el ramo de albahaca vuelve a perfumar, voy tentando el parche para vidalear, será que en la rioja se vuelve a chayar. ¡Viva la chaya! Pan como mil años de le festejar, el grito de Aguita nunca morirá, y en los pocos días de este carnaval, será nuestra vida chayar y chayar. La rioja es así, sencilla no mal, con gente churita que sabe esperar, que olvida unos días para el carnaval. las penas que un año la hicieron llorar. ¡Albahaca! ¡Albahaca, mi señor! ¡Harina! ¡Tiren harina! ¡Vamos a chayar! ¡Vamos todo el mundo a chayar! El grito chayero, que se escuche ya, salga desde el alma para desahogar, la luna chayera venga a iluminar, el canto rojano en este carnaval. Mientras que el grito chayano, la chaya, la chaya nunca morirá. Minitos rojanos mejores no hay, cuando la garganta se quiere secar, calor en la siesta de mi carnaval, vibra con la caja la rioja ancestral. La Chioja es así, sencilla no va, con gente churita que sabe esperar Que olvida unos días para el carnaval, las penas que un año la hicieron llorar Las penas que un año la hicieron llorar Las penas que un año la hicieron llorar